Tensión política en Venezuela, Maduro retira autorización a Brasil para custodiar embajada de Argentina. Venezuela revocó este sábado la autorización en Brasil para representar los intereses de Argentina en su territorio y la custodia de su embajada Caracas, donde están aislados seis opositores al gobierno de Nicolás Maduro. En un comunicado, la Cancillería venezolana informó que la medida fue notificada oficialmente al gobierno brasileño. Venezuela se ve obligada a tomar esta decisión motivada por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y contra la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez Gómez, por parte de los prófugos de la justicia venezolana que permanecen dentro de ella. Precisa un comunicado divulgado por la Cancillería. Reacción de Brasil. El gobierno de Brasil dijo que recibió con sorpresa la comunicación del gobierno venezolano sobre que pretende revocar su consentimiento para que Brasil proteja los intereses de Argentina en Venezuela. De acuerdo con lo establecido en las conversiones de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones congulares, Brasil continuará con la custodia y la defensa de los intereses argentinos hasta que el gobierno argentino indique otro estado aceptable con el gobierno venezolano que ejerza dichas funciones, precisa un comunicado de la Cancillería brasileña. Brasil recordó en el actual contexto los términos de las conversiones de Viena y la inviolabilidad de los locales de la misión diplomática argentina. Previamente el sábado, la residencia de la embajada de Argentina en Caracas, donde se encuentran asilados seis cercanos asesores de la líder opositora María Corina Machado, se encontraba fuertemente custodiada por agentes de seguridad, muchos de ellos encapuchados y armados, desde el viernes por la noche. Así amanece la sede de la embajada de Argentina en Caracas, rodeada por agentes del régimen, encapuchados y armados, quienes además impiden acceso a periodistas, aunque la calle no está cerrada, escribió Magali Meda, jefa del comando de campaña de la oposición, que divulgó fotografías tomadas desde la sede diplomática. El asedio a la sede diplomática ocurrió horas después de que el gobierno del presidente de Argentina, Javier Millet, solicitó a la Corte Penal Internacional del país que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, emitir órdenes de arresto contra Maduro y otros artes funcionarios. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Burtrich, manifestó consternación ante una posible incursión, e hizo un llamado a la comunidad internacional y a los venezolanos a resistir, en un audio divulgado por la periodista venezolana en el exterior, Carla Anguoli. Brasil, que a inicio de agosto asumió la representación de Argentina en Venezuela, tras la expulsión de la representación diplomática de ese país, que cuestionó los resultados de la elección presidencial que dieron como ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato. En medio de denuncias de fraude de la oposición, dijo que continúa representando los intereses de Argentina.